La renta variable del viejo continente comienza la jornada de hoy miércoles con caídas destacadas de ascensos que acercan aún más al IBEX 35 a ese soporte que tiene a la vuelta de la esquina en los 10.119 puntos, ahora mismo cotiza en niveles de 10.130 puntos. Y es que la renta variable del viejo continente está más débil que la renta variable americana, dice nuestro experto José María Rodríguez, que a la hora de subir Wall Street no sube de forma tan alegre como Europa, pero a la hora de caer también sabe frenarse. Digamos, dice Rodríguez, que es un mercado mucho más maduro, más racional. Y José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, indica esta mañana que ahora mismo en los mercados no hay pánico, pero sí mucha confusión. La mejor forma de describirlo, dice, es el colapso de los inversores, demasiada incertidumbre, pero repito, señala nada de pánico. Y es que los inversores, dice Campuzano, se están acostumbrando a valorar la inestabilidad como una oportunidad de compra y eso, dice, es una mala costumbre. Y así ha registrado hoy descensos destacados con caídas del 2,59% en el Nikkei tras la publicación de datos macroeconómicos peores de lo esperado. También destacamos la debilidad de China. Campuzano dice sobre China que los rumores sobre un default de deuda indexada a los precios del cobre vuelven a poner sobre la mesa la solvencia de muchas compañías del país. En España se ha publicado el IPC de febrero, que ha quedado ligeramente mejor de lo esperado. Y hoy, desde el punto de vista empresarial, tenemos encuentro con inversores de día. Y además, al cierre de la jornada, sabremos si el Comité Asesor Técnico del IBEX decide hacer algún cambio en el selectivo. Gracias. 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 Gracias.